Vivieron momentos complicados la temporada pasada, porque siempre peleaban por ascender y siempre hablamos nosotros que hace mucho tiempo esta parte, el primer objetivo lo cumplían, que era por así llegar con chance a la última fecha o acceder a una promoción, o cuando dijeron el objetivo es ascender, lo lograron. Temporada pasada era mantener la categoría. Y pensaste sinceramente que después de algún partido, después de alguna derrota o algún entrenamiento que no se le iba a dar, ¿pensaste que no se le iba a dar? Y sí, en todo momento, se te cruzan muchas cosas. Estaba difícil, estaba muy complicado porque no se dan los resultados, por ahí no encontramos el juego. Yo creo que ha llegado una persona correcta en el momento justo. Cuando se fue Carlos, bueno, lamentablemente se tuvo que ir después de haber pasado cosas lindas, pero esto es así, Darío le puso su garra, su conocimiento y más que nada la llegada a los jugadores. Esa pertenencia por el club nos hizo ver muchas cosas, con charlas, desde la motivación, creo que fue para el momento justo. Nosotros necesitábamos una persona así, porque estábamos muy golpeados anímicamente, por ahí los chicos que estaban afuera estaban medio entregados, entonces nos hacía estar nosotros los que nos venía a tocar jugando relajados, sin tanta competencia, él hizo ver eso. Pero los momentos duros los sacamos todos juntos y la última fecha llorábamos todos. Fue algo, la verdad, que muy lindo y sirve de mucha experiencia. Walter, el tema de jugar en cualquier puesto en la cancha, viste que ahora se dice que el jugador tiene que estar preparado para jugar en cualquier puesto, en general estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Eso el jugador lo entiende, está convencido de eso o muchas veces lo hace para jugar? No, yo creo que está en cada uno eso. A mí me ha tocado jugar en varios puestos y siempre lo hacía convencido. Sí, 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 entiendo, sí, siempre me ha tocado jugar en varios puestos y lo hacía convencido, más allá de después que te salgan las cosas, y por pedido de los técnicos también, por ahí para corregir algo, que falta alguno, que suspenden alguno. Yo siempre lo dije, estoy hablando de mí, uno está para donde le toque estar, va a tratar de colaborar, ahora no me está tocando jugar, por ejemplo, y hay que sumar, y si me toca entrar un minuto, entrar, y si no me toca entrar, también sumar. Por eso está en cada uno y en lo que necesita el técnico en ese momento, de responderles de esa forma. Walter, antes hablabas de que participaste de diferentes categorías, todo jugador quiere llegar a primera. ¿Esta primera división, la del año pasado, que no es muy distinta, logró colmar tus expectativas en cuanto a la categoría? Sí, está bueno, es distinto a Nacional B, se juega de otra forma, tenés más espacio para encararte, lo que pasa es que no te podés equivocar, vos perdés una pelota y sabés que es gol. Por ejemplo, otro día con Boca, llegaron dos veces y nos hacen dos gols, entonces terminás perdiendo, pero sí, la verdad que estoy muy conforme y me gustó mucho jugar en primera. ¿Qué jugador fue el que más te costó marcar y cuál fue el que más te sorprendió? Y me parece que es Gio, en cancha de Racing es como que parece que vas a llegar y siempre te la puntea, después me gustó mucho Camaronesi, cómo se mueve en la cancha, son jugadores de experiencia, pero Gio la verdad que me costó mucho porque ni siquiera no le podía pegar ni una patada. Llega siempre tarde porque tiene una técnica impresionante. Por técnica, ¿no? Por velocidad. Por técnica y los pies tiene muy largo. Claro, las extremidades y los brazos. Sí, sí, entonces es así difícil. Sí. ¿Cómo te fuiste vos el otro día de la cancha? Con Boca. Con mucha bronca, con mucha bronca. Por verlo de afuera, digamos, lo ves más tranquilo, ves lo que va pasando y después, estando adentro un rato, uno siente cuando vos sabés que mereces el gol o ellos no llegaban y más que nada porque soy hincha de River, así que me fui con una bronca, tenía una bronca impresionante, pero bueno, ya va a haber revancha. ¿En algún momento se daban cuenta del rival o jugaban el partido? Como cada partido, digo, ¿en algún momento notaban o hacían la diferencia en sus propias cabezas de quién era el rival y al rival que le estaban haciendo ese partido? Sí, en el momento por ahí no te das cuenta. Después cuando te van diciendo, viste, te vas dando cuenta. A mí me pasaba estar en la cancha y sentir que lo podía pasar tranquilamente a Burdizo por ahí porque yo entré fresco también, estaba descansado, pero yo sentía eso al mismo Sánchez Miño, desequilibrarlo a Clemente. Yo sabía que si a mí me llevaba la pelota lo podía pasar en velocidad y estábamos a la par. Eso está bueno porque te da experiencia. La fecha, el partido pasado con Boca en la cancha de Boca, no lo jugué tan relajado por ahí como lo jugué este partido y eso está bueno porque vamos creciendo. Sí, sí. Eso es lo notable. Por ahí uno ve el partido, saca la camiseta y bueno, te digo que es un gran partido. El tema es que cuando vos repasás los nombres y el rival y el club y la institución que representa y los jugadores, lo que vienen de ganar los otros jugadores, es como que decís, che, podés jugarle igual. Igual está en falta de respeto. Claro. Era lo que decíamos en la charla previa y yo creo que salió todo. Si bien ellos por ahí estaban cansados o lo que sea, pero no deja de ser Boca, no dejan de tener el apellido que tienen y las cosas que ganaron. Bueno, lamentablemente tenemos que conformarnos con eso, con haber hecho un buen papel y no poder traernos nada. Y en comparación con el torneo pasado, porque llevan cinco fechas, el torneo pasado a esta misma altura tenía muchísimos puntos, pero me parece que no este nivel de juego. No, sí, es verdad, verdad. Veníamos más embalados por ahí del ascenso y por ahí con un poco más de suerte, resultados que terminaban a lo mejor con All Boy, fíjate, fue un tiro libre, pero hoy entró. Y bueno, ahora estamos jugando mejor, el equipo está bien, se lo ve bien las últimas dos fechas sobre todas las cosas y no lo podés transmitir en resultados. Entonces, viste, es complicado, pero lo bueno es que ya tenés la fórmula, que tenés que seguir así, que ya la pelota va a pegar en el palo y va a entrar. O le va a quedar a Cario o a Fede, que por ahí no le está quedando. No tenemos una situación real, digamos, que le quede a ellos, pero ya nos va a quedar y ya vamos a cambiar todo porque se está trabajando muy bien, se está jugando bien sobre todas las cosas, que es lo más difícil, entonces estamos tranquilos por eso también. Walter, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Hemos tratado de hablar de todo lo que podamos en este ratito de radio. La invitación está abierta, en algún momento te vamos a convocar nuevamente. No hay problema. Porque nos gusta charlar entre amigos. Y ya estás absolutamente acostumbrado a los micrófonos. Sí, hace mucho tiempo ya. Sí, ya nos conocemos, pero no hay problema, siempre que pueda vamos a estar.